Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Angelina Sarria, bienvenidos a ChocoArte y en el canal de Next Fight Colombia. A continuación vamos a hablar sobre el chocolate y el cacao. Soy profesora de bombonería fina, aproximadamente 5 años. Viajo a nivel nacional en diferentes ciudades de la costa y dicto mis capacitaciones y talleres en Medellín para extranjeros y nacionales. Todas aquellas personas que de pronto deseen iniciar un negocio, me contactan y podemos trabajar juntos y les enseño todo lo que tiene que ver con el cacao, sus porcentajes, temperadas, rellenos, diseños y todo lo que tiene que ver con un mundo del cacao. A continuación vamos a darles un abrebocas de lo que tiene que ver el taller de ChocoArte. Primero conocemos todos los porcentajes de cacao, cada uno de los utensilios que utilizamos y temperamos el chocolate. Lo podemos temperar ya sea en agua de maría o al microondas. Todo depende del tipo de microondas que se tenga. Entonces una vez temperado, comenzamos a llenarlos en los moldes. Ya utilicé este molde. Llenamos los moldes, digámoslo en conchitas o en cascaritas, los dejamos 15 minutos y luego comenzamos a colocarles el relleno. Esto para cuando los queremos un chocolate natural. Cuando queremos un chocolate pintado, chocolate artístico, tenemos diferentes tipos de pintura y ahí comenzamos ya a crear nuestros colores y diseños en el chocolate. Una vez ya el proceso de relleno y tapado, lo llevamos al refrigerador. Es muy importante el refrigerador, más que la nevera como tal. Es refrigerar 15 minutos y lo sacamos y ya tenemos este resultado de chocolates, que es un chocolate artístico en ChocoArte. Ahora voy a mostrarles parte del proceso y algunas características de cómo realizar un buen chocolate. Manos a la obra. Pau, el chocolate tiene una curva de trabajo. Tenemos que subirlo inicialmente, que es el proceso un poquitico más largo, y luego lo bajamos para trabajar. Una vez que esté en su porcentaje indicado, en sus grados indicados, procedemos a llevarlo a los moldes. Y algo, una parte que de pronto muchas personas no conocen y es que el chocolate tiene muchas propiedades. Tan importante es el chocolate que ni siquiera su conchita, su cascarita, no se bota. Se vende como aromática y sirve para los triglicéridos, para la presión alta y otro tipo de problemas que a veces con la edad o con el tiempo nos generan y es muy bueno. Aparte de eso, el chocolate lo utilizan, ustedes conocen que lo utilizan para chocolaterapia, masajes faciales, también en sus diferentes porcentajes dependiendo el gusto de las personas, tú escoges el porcentaje que quieres consumir. En este caso tenemos una nueva línea de chocolates para diabéticos que es muy buena y para la gente Phinex. O sea, no hay excusa para no consumir chocolate. El chocolate, el buen chocolate que se hace del cacao no engorda. Si te gusta el mundo del cacao y quieres conocer más sobre el chocolate, no olvides suscribirte al link de la parte de abajo donde puedes conocer mis talleres y puedes solicitar los pedidos de chocolate. Hasta la próxima y que viva el chocolate. Una vez esté listo el cacao, lo llevamos a los moldes para poderlos hacer las cascaritas o coquitas. Este es un chocolate del 58%, pero sin azúcar, especialmente para las personas diabéticas.